Hermanos y hermanas, paz. Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Es lo mejor de nuestro programa porque Jesús está en tu casa, hermano o hermana. Jesús está en tu hogar. Y un apostolado que tú puedes hacer, hermano o hermana, es grabar este programa y enviarlo a tus amistades. Que Jesús llegue también a sus hogares para bendecir, para llevar luz, llevar paz. Jesús es la vida. Jesús es la paz. Jesús es la alegría. Jesús es el amor. Él es la compasión. Él es la plenitud. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Escuchemos, hermanos y hermanas, lo que Jesús nos dice hoy a través de su palabra. Este es el hermoso. Juan 14, 31, termina el capítulo 14, con este versículo 31. Dice la eterna palabra Jesús, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Un testamento, una afirmación categórica de Jesús, ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. ¡Guau! Que el mundo sepa que el Hijo ama al Padre. Y que el mundo sepa que el Hijo obra según el Padre le ha ordenado. Hermanos y hermanas, recordemos, recordemos una vez más, que la voluntad del Padre es que nosotros reproduzcamos a su Hijo amado. Juan, perdón, Romanos 8, 29. El Padre nos ha elegido, nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo. De tal manera, hermanos y hermanas, que el Hijo viva en nosotros y nosotros en el Hijo. Lo dice Jesús, Juan. Ustedes en mí y yo en ustedes, seamos uno como el Padre y yo somos uno. Y Pablo, uno de los hombres que más han reproducido a Jesús, lo dijo. No vivo yo, es Cristo quien vive. Hermanos y hermanas, aquí recordemos de un texto rico en contenido. Hay tanto que hablar de este texto. Recordemos que hablamos de la lógica del envío. ¿Qué quiere decir esta lógica del envío? Que el Hijo es el enviado del Padre. Y quien ve al Hijo, ve al Padre. Y que nosotros somos enviados por Cristo. Quien nos vea a nosotros, debe ver a Jesús. Y como Jesús expresaba, debemos, hermanos y hermanas, expresarnos nosotros. Si el Hijo nos dice hoy, pero ha de saber el mundo que amo al Padre. También nosotros, siguiendo la lógica del envío, debemos decir, ha de saber el mundo que yo, Fray José, amo al Padre. Que tu hermano, tu hermana, ama a Dios. Tú, hombre casado, mujer casada, joven, adolescente, niño. Ama a Dios. El mundo ha de saber esto. Que amamos a Dios. Y que obro, según el Padre, me ha ordenado. El cumplimiento de la voluntad del Padre, hermanos y hermanas. Por eso insistimos tanto en esta espiritualidad de la filiación divina. En la conciencia de que somos hijos de Dios. En la conciencia de que somos hijos de Dios. En la conciencia de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. y si somos hijos de Dios debemos actuar como hijos de Dios debemos cumplir lo que el Padre nos ordena y que es lo que el Padre de Dios nos ordena que escuchemos a su Hijo este es mi Hijo amado escúchenlo escúchenlo y es una escucha obediencial y el mismo Jesús lo dice no todo aquel que dice Señor, Señor es mi discípulo verá el reino de Dios sino el que cumple la voluntad del Padre la escucha es obediencial quien escucha a Jesús es realmente hermano de Jesús mamá de Jesús hermana de Jesús bien hermanos, hermanas que también nosotros podamos expresarnos como Jesús expresó el mundo ha de saber que yo amo a Dios y el mundo ha de saber que yo obro según el Padre me ha ordenado que hermoso hermanos, hermanas es de Jesús yo obro según el Padre me ha ordenado no ando haciendo lo que yo quiero hacer sino lo que el Padre me ha ordenado el Padre me ha ordenado que yo perdone 70 veces 7 lo hago el Padre me ha ordenado que quien me golpea en la mejilla yo le pongo a la otra lo hago el Padre me ha ordenado que yo sea manso y humilde de corazón lo hago el Padre me ha ordenado que yo exista como un esclavo para lavar los pies a los demás lo hago el Padre me ordena que yo siempre mire a una mujer con ojos puros lo hago ese es Jesús hermanos, hermanas que también nosotros tú y yo podamos decir yo siempre hago lo que le agrada a Él el Padre eterno hermanos, hermanas adoremos a Jesús nuestro Salvador Adoremos a Jesús nuestro Redentor adoremos a Jesús nuestro Mesías adoremos a Jesús con el corazón de su Madre y hagámoslo hagámoslo en espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanos sumergámonos en el silencio que adora en el silencio que escucha en el silencio que contempla en el silencio que responde como María Santísima he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra en este silencio hermanos hermanas que adora que contempla que escucha y responde hagamos una súplica y pidamosle al Padre déjame experimentar tu paternidad divina una súplica que brote del corazón de todo el ser de todas las entrañas Padre déjame experimentar tu paternidad divina 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.